pues nada he aprovechado estos dos cables que los tenía por ahí para el interruptor el problema es que son un poquito más gordos que estos no, estos son todos iguales pero bueno, esto es para el interruptor que va al cargador a ver doble de pilas porque este va a ser el modelo de 3 voltios entonces aquí van dos pilas por aquí saldrá el positivo que irá aquí conectado que ya está conectado aquí al transformador pasando por los 47 y esto es donde va a venir lo de la antena entonces 2,5 nanofaradios y luego aquí voy a intentar poner el otro sistema para poner el otro tipo de antena que sería el puente de diodos el doblador de portaje lo uniría aquí que sería la punta de aquí que viene aquí al positivo añade de la antena positivos aquí y en el otro y en el otro de la otra antena añadiría positivos aquí ampliados positivos al circuito aquí va el cuarzo transitor la resistencia yo me gustaría que hubiese sido de esta pero no tengo ahí ninguna más grande un poquito más grande de de 30k pero de otro tamaño entonces ahora aquí va uno de 100k que sería este no este de 20k este de 100k 100k este va conectado aquí con la resistencia de 30k luego este de 20k lo he soldado le he soldado las conexiones para que se queden bien y además le he puesto una resistencia de 18k para como es de 20k yo necesito uno de 10 para aquí necesito uno de 10 pues entonces son 22 en realidad es de 20 pero cuando tú lo mides son 22 en realidad pues le he puesto uno de 18 y se me ha quedado en 10 justo el 9 con 90 y algo con 98 k entonces ya es de 10 lo he transformado de 20 a 10 solo poniéndole la misma cantidad si es de 20 eso para los que no han estudiado electrónica como yo es de 20k y tú quieres de 10 pues le pones una resistencia de 20k entre el centro y una pata de esta aunque como estas están unidas pues le he puesto desde aquí hasta aquí uy luego este que es el de 100k en la pata 3 está unida con la pata 2 y luego la pata 1 es el primero que va aquí y la pata 2 aquí que va al trancito y aquí es al contrario a ver si nos fijamos así y aquí y aquí es lo contrario este de aquí es lo contrario este es de 10k este va la pata 1 unida con la pata 2 y la pata 2 va aquí sí porque viene de la resistencia aquí y luego sale por aquí por la pata 3 aquí que este está unido al transformador a la parte de unión a donde se une esta parte este transformador esta bobina con esta bobina que es ahí que de esta bobina va al no vamos a ver no ya está ya está esta bobina luego va aquí que es el positivo y al otro extremo que va a la resistencia que viene aquí a a este claro a este el de la resistencia entra aquí vamos a ver el de la resistencia entra aquí o sea que va a esta conexión de aquí que es la pata 1 y sale por la pata 2 aquí al transitor a la pata del medio del transitor el 2N22 22 no sé qué ya pues ya está bueno a ver a ver para que se entienda este es el de 100k y este es el de 10k que va a estos dos de aquí que ven aquí que está puenteado esta pata con esta pata de aquí luego este está conectado aquí y aquí va por la resistencia hasta el de 100k a ver si entra por aquí por la pata 2 sale por la pata 3 a ver vamos a ver me he equivocado este es aquí y este es el de aquí este es de 100k y este es el de 10k que es el que tiene la resistencia está aquí que sería el positivo viene aquí al interruptor uy al interruptor y luego ya está puesto aquí a la antena esta y luego a la otra que le voy a poner que va por aquí a la resistencia de 47 ohm viene a la pata 2 que está unida con la 1 sale por la pata 3 aquí que está unida a la pata esta que está puenteada con esta de aquí luego esto iría para acá y para acá y ya sería el positivo del cuarzo que además el positivo a ver si el positivo está agarrado a la pata 3 del transistor y luego la pata central está aquí al potenciómetro este a esta pata a la 2 va a la pata del medio del transistor y luego no por la sí por la por la 2 y luego entra desde la pata 1 que viene de la resistencia que está aquí y este es el positivo está unido aquí luego el negativo del cuarzo creo que está que lo he explicado más o menos entonces esto sería interruptor y el positivo viene aquí y luego de aquí para esto para las antenas para recibir el positivo y luego ya para el circuito y esto sería la salida del negativo o sea el negativo viene aquí y está conectado aquí al cuarzo y además a la pata 1 del transistor y ahora quito esto veis está aquí el cuarzo aquí el cuarzo sería eso la batería ahí luego positivo que va el interruptor y luego de aquí vienen ya las antenas a 2.5 nanofarad y luego la otra ya tiene que ser otra otra capacitancia de aquí va la resistencia que va a la bobina que tiene la pata puentea a la bobina a transformador que tiene la pata puentea que luego sale al positivo que va a la pata de arriba del transistor la pata tercera del transistor luego la del medio que va al de 100k y va a la resistencia esa que viene a la pata esta que es la pata izquierda inferior izquierda del transformador puesta así una bobina en la izquierda y otra bobina en la derecha entra por allí de las dos bobinas y se puentea el principio de esa con el final de la otra yo creo que está bien explicado uy no he podido remediarlo y las he tenido que probar ojo ahora sí uy este creo que se ha quedado muy para abajo y aquí para el led dos centímetros cada agujerito y este pues no lo sé pero va a entrar el led un goterón ahí bueno bueno se lo he juntado en realidad y ahora le uno los cables le pongo los cables es que va conectado a esa pata y el otro cable a la otra oye esto está caliente todavía pues nada este esta es la pata positiva del led a ver si se ve la profundidad le he limpiado todo lo que he podido el aceitito que se le crea porque eso es lo que hace que se resbale de aquí esta cuando le vaya a poner cable se saldrá de ahí mira que le rompía así para que se abriese ¿no? este se ha quedado de puta madre ¿no? pero ahora cuando le meto el calor para engancharle el otro cable el otro igual que esto pues ya coge y se moverá esperamos a ver si lo dejo con talento y lo hago bien a ver si el negativo es este a ver que no lo veo bien si la chapa más grande es el negativo y el otro el positivo ahí ahora si que se ve bien le he dentro bien bien pues nada esa es la pata positiva y esta es la pata negativa que va al otro que voy a poner aquí ¿qué? lo que no hace yo se lo ha caído catalizando la verdad le hago un poquito de resina para que se agarre mejor bueno he unido ese le he unido el otro LED que va en serie y ahora se lo he pegado ahí no le he hecho ni agujero este era un pico que tenía partido lo que voy a hacer es meterlo aquí estos dos le he hecho resina los meto y que se tape hasta aquí pues casi hasta arriba del todo y ya tengo el positivo y el negativo y el cuarzo pues va en serie con este que se me ha roto una pata yo espero que se haya soldado bien espero ni lo voy a probar voy a dar por eso que está bien es un cohete le he hecho una base un poquito así en especie de color oro pero no sé si va a salir guay bueno ahí lo metió todo al barullo esperemos que no se haya cortado soltado ningún cable ¿no? y de paso pues me ha sobrado un poco el chao viruta y es una orgonita tiene dos cuarzos y un dos esto es caliza cristalina la puesta ahí digo a ver si se queda más o menos plana pero más o menos bueno después de un pequeño problema lleva dos led uno en ese cuarzo y otro aquí pues este creo que era de un bordeo y no funciona le he tenido que hacer un apaño ahora pero aquí está mira esto es una pasada colega mira lo enciendo a ver si ahora no que para acá no es lo enciendo este es para graduar la potencia ahora va a ascender espérate a partir de aquí ¿no? ahí mira y ahora le cambio la frecuencia oh 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 qué pasada ay qué pasada ahora está verde aunque aquí en la en la cámara no se ve mira oh qué guapo bueno ya está ya me puedo morir en paz hostia colega el el led que nos va a iluminar pero bueno ay vaya vaya pasote colega eh has visto dos antenitas 5G para coger los positivos y añadirlos al circuito esto esto es lo de soldar eh el decapante es de 6 meses y a por ay cuña los dos y tiene son dos antenas o sea dos antenas para recolectar positivo le tengo que poner los otros dos que se le he quitado para soldar esto estoy esperando a ver si se endurece eso le he echado un poco de superglue a ver si se queda eso bien cogido ahí una antena a 2.5 y otra antena a 2.5 estos son 2.6 en realidad y esta es otra a ver le pongo en el negativo esto y ahora esto se lo pongo ahí y normalmente debería de salir la onda haciendo así y luego un pico para abajo y hace así pero fíjate lo que sale mira espérate vaya tío voy a tener que centrarlo un momento espérate vale ahora lo he puesto en la pata que va a al guiar positivo y fíjate mira ahora para arriba ahora para abajo para arriba pero se queda más corta a ver y otra para arriba y aunque le desconecte las antenas hace lo mismo bueno cuando tiene las antenas sale más grande eso ¿no? o sea no sé tío ahora si lo cambio aquí que me sale la onda invertida fíjate me sale me sale espérate a ver si lo toco ahora lo mismo o el transistor tío que le puse el que viene en el esquema y yo utilicé el 2N2222 soy capaz de cambiárselo y a ver cágate colega como hace los agüero las brocas esas tío para el led y para las otras dos cosas bueno este ya le pillaba el truco a lo de a lo de soldar cable con el led voy a hacer uno normal o sea como el primero que hice tiene profundidad el aquel igual un poquito de aceitito de ese del que se le crea ahí adentro pero está cogido un poquito de resina ahí encima y ahora esto lo meto en un cubito de esos de de molde de olgonita y que esos cables queden para afuera para conectarlo este tiene la parte de estar mellado que bueno es más chico que este y más feo pero como este me falla tengo que desmontar esto de nuevo pues nada creo que son dos transformadores que recupera de una tele esta es la la primaria la primera y luego la salida es esta veis porque va por fuera entonces si este es el primero y este es el primero de esta bobina y ahora este igual así así entonces lo pongo en el transformador y voy a probar estos además es más potente que tenía antes que guapo eh a ver estoy ahí limpiando a ver lleva dos días encendido ¿no? y tenía dos cincuenta y dos no dos cincuenta y un cincuenta dos cincuenta y tiene dos cincuenta y dos tenía dos cincuenta y se ponía en dos cincuenta y uno ¿no? dos cincuenta se tiraba más tiempo dos cincuenta y se pasaba al dos cincuenta y uno pero es que ahora está en dos cincuenta y dos las pilas son recargables y y tiene dos antenas puestas de esta de cinco G bueno cinco G tres G cuatro G supongo que pillará todas esas frecuencias con 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 dos con cinco nanofaradio esto está a tope y esto está a tope mira cuando le quito frecuencia se pone más claro o sea brilla más ahora le doy frecuencia mira casi que ha cambiado de color me dice pone más otro color ¿no? vamos a apagar la luz venga espérate lo voy a poner desde aquí que se ve más claro o sea le quito frecuencia veis parece que a salivar de ahora le doy frecuencia uy y se pone más rojo ha perdido lo amarillo o sea que brilla menos con menos frecuencia brilla más que con más frecuencia esto ahora mismo está al mínimo de frecuencia y además no se va a ver espérate a ver voy a poner un momento la pinza en el positivo de aquí que tiene que dar menos bordeo que aquí pero vamos a ver una cosa vale entonces le pone a 2.18 hay que tener en cuenta que tiene los leds encendidos pero la pila sigue marcando siempre igual bueno esto sigue marcando igual bueno está puesto al mínimo de frecuencia le subo la frecuencia a 2.38 con la frecuencia la frecuencia que es este mira ahora le doy a la izquierda a la izquierda y baja ahora le doy a la derecha a tope por cierto esto tiene para frecuencia nunca lo he probado no sé kilohercio pues no sé como mira 4700 lo que salía en el osciloscopio y ahora le doy a a más a más frecuencia mira espérate lo voy a dar lento es que tiene mucho rango de frecuencia para subir hasta 14000 era ahí ahí ya pasa a 7 aquí espérate a partir de los 12 kilohercio pasa no sé si no sé por qué pasa a 12 puede ser a ver no no sé bueno 12 12 kilohercio así y ahora si le doy a tope que es este trozo pues ya se vuelve a ver ahora está a tope aquí se pone como hay un punto en el que pierde la señal veis en 12 en 12 kilohercio o sea en la rueda pasa a donde llega 12 kilohercio se vuelve se pone a cero esto hostia pero que puntazo lo de la frecuencia pues pues mirad lo sabía que lo tenía pero nunca la había probado hostia pues mira perfecto perfecto ya veis mira que bueno bueno pues esto mola esto mola si bueno voy a grabar este oye ah bueno vale espérate voy a ponerlo tiene el positivo ahí en el transistor en la pata 3 del transistor y para que veáis yo me quedo flipado ahora pongo en el negativo espérate a ver si lo pongo bien 2 con 32 recordadlo ahora cojo y pongo el positivo a la pila que tenía 2.52 a ver tenía 2.52 ¿no? el otro día ayer 2.52 colegas o sea no ha gastado nada de pila pero ahora voy a hacerlo mejor voy a coger y voy a hacerlo con ese transformador que es más potente aquello es de 2 de 2.5 nanofaradio justo las dos resistencias van a ser de la misma clase ¿no? pero de sus valores y voy voy a ponerlo este es más potente porque el motor el transformador es más potente tengo más por ahí aquí aquí es que tengo la mesa que es una locura aquí tengo a ver ah mira esto es esto es lo de entre Galicia que he encontrado uno de los que tenía esos 12 que se echan el agua y y la potencia no me acuerdo como se llamaba bueno este estos dos son los menos potentes este es el menos potente y sin embargo va bien en la en la que tengo en esta que tengo encendida vamos luego este motor este es más potente que este un poquito luego este es un poquito más potente que estos dos y este es más potente del todo uno y pico me da esto 0 0 3 o 0 2 y luego 0 1 0 1 no 0 1 0 1 y 0 2 y este 0 3 entonces este me da uno y pico de ¿cómo se llama? de 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 resistencia me da 0 1 ¿cómo se llama? ay ¿cómo es? coño a ver esto esto que es de mayor nombre que es mayor nombre ahí está UF 1 con 4 UF este me da 1 con 3 UF este 0 0 0 3 UF este 0 con 2 UF y 0 con 1 no al revés 0 con 2 UF y 0 con 1 UF bueno por eso vamos a esto son cosas recuperadas es que a este le voy a poner también la otra conexión con los diodos esa bueno ya lo enseñaré bueno vamos a explicarlo esta vez es distinto entonces aquí sería el negativo y el positivo de la de las pilas que va ahí por un doblador hay por un step U para que siempre le meta tres bordes luego el negativo está conectado por abajo por un cable hay por un alambre a la pata primera del transistor que se ve así la pata primera la pata de en medio va a este de aquí que sería este cable de aquí la pata dos y tres unida y este sería la pata uno que viene de la resistencia que va aquí luego esta bobina viene para acá esta pata está unida con este y además está unido con este que viene del tres de este y hace así y luego el uno y el dos que están unidos viene de aquí que viene la resistencia que viene de los recolectores que este rojo sería a la antena esta que esté de 2.5 nanofaradios a ver y luego el positivo que viene de aquí está conectado aquí también o sea es como el primer amplificador que hice de Orgon y luego esta parte de aquí es un doblador de voltaje de otro tipo de señal que es AM que la pilla pasa por los capacitores de 12.5 nanofaradios entra al doblador de voltaje y el negativo que viene de aquí de la pila viene al principio de todo del doblador de voltaje este rojo no está tocando con este ni este con este esto es un sistema aparte que va aquí y el cable rojo para allá a la resistencia y luego este viene aquí viene al principio del doblador de voltaje que el negativo es aquí y el positivo sería lo que recolecta de aquí hace el doblador de voltaje y llega aquí que es donde es el positivo que va para acá a hacer todo el circuito y el cuarzo el positivo va aquí y este iría el negativo iría aquí creo que lo que lo he explicado a ver ahora le doy la vuelta quedan las antenas a la derecha atrás a la derecha esto es la tierra de una de las antenas y esta de aquí la otra tierra de la otra antena y luego aquí está el cable del centro que es el positivo que viene al capacitor de 2.5 nanofaradios que pasa aquí a la conexión del positivo que es el cable naranja que viene al positivo de los de las pilas y luego el otro recolector el positivo está a los capacitores esto que dan a esas patas que dan 12.5 nanofaradios que llegan aquí al principio del doblador de voltaje que sería aquí aquí empieza el doblador de voltaje estas patas son las uniones de los de estos porque están en serie de los capacitores estos que son de 20 nanofaradios pero en serie pues se queda con 10 nanofaradios que no tenía de 10 nanofaradios así que son 10 nanofaradios 10 y 10 y los diodos no me acuerdo ahora cuáles eran entonces este es el negativo que va a poner el cable allí a ver esto esto es el doblador de voltaje que iría aquí ya a a la a a la resistencia a la resistencia esa que va a aquí la resistencia que va aquí a ver si que va aquí al primer chismete de esto o sea aquí y todo lo demás es que no lo vi aliaba a ver curioso es curioso mira está puesto al doblador de voltaje pero antes de llegar al final antes de llegar al final porque si lo mido al final me da lo mismo que tiene la pila porque tiene el positivo ese para allá entonces un diodo antes bueno y un capacitor bueno lo he puesto y fijaros ahora ahora o sea esto es lo que va recolectando de las antenas pero atentos atentos o sea antes de llegar doblador de voltaje le falta todavía un diodo y y 10 nanofaradios ¿no? de de capacitor para que llegue aquí entonces aquí va a llegar más potencia de lo que está aquí ¿no? entonces si está así fijaros ahí están las antenas mira mira voy a tocar la antena suya la que está conectada ahí ¿veis? ahora toco la otra antena que no lo he probado igual claro el negativo tiene que estar de las mismas de las dos antenas o sea que está recolectando ¿eh? ahora lo dejo ahí 13 milivoltios con 2 va bajando va subiendo venga ahora lo voy a poner para arriba sigue igual ahora cuando la toco cuando la toco aumenta colega 200 y pico y 600 y pico en la que está conectada a este cable porque será el cable de la izquierda hostia ahí no lo veo que está todo enrollado bueno o sea que sí que está recolectando está recolectando porque de aquí no va no va el positivo porque con los diodos no va a pasar para acá el positivo de la pila solo va el negativo y el positivo es lo de la antena lo que pilla de la antena pero si yo cojo y lo hago así claro es que poniéndole la mano aunque sea el plástico ya captura más veis 160 algo ahora baja a ver no está bien no baja bueno cuando lo toco lo sensible que es eso o sea que duplica todavía le falta estos capacitores y este de ahí 10 nanofaradio y eso es curioso porque si lo pongo detrás del to detrás del to a ver te da 2,52 que es lo que tiene la pila 2,52 y luego aquí tiene más 2,38 más que antes que tenía 2,31 o sea que está recolectando colega está recolectando y ahora voy a ver cuánto no aquí no se puede pillar así a ver no eso es antes del capacitor o sea que le va llegando señal colega o sea antes del capacitor porque después me va a dar los 2,50 y 52 voltios vean pues sí que va cogiendo ahí